Gracias por ver el video. Además del robo de vehículo, ¿qué otros antecedentes tenemos? Tenemos robo de vehículo, nada más robo de vehículo y… nada más, puro robo de vehículo se lo dedicaron. ¿Cuántos casos, fiscal? Por lo menos tenemos tres casos de robo de vehículo. El fiscal tendrá más detalles del retirado del homicidio, ¿cómo fue? ¿Por qué fue el móvil? Sí, el móvil del homicidio fue supuestamente una riña, principalmente porque pasaron alta velocidad en el vehículo cuando estaban caminando ellos con sus instrumentos. Entonces, el ahora auxilio les reclama que pasaron muy rápido, les aventaron la motocicleta y supuestamente ellos se enojaron porque les reclamaron, se acaban de robar un vehículo, se regresan y lo ejecutan por eso. Sí, se cumplió medidas cautelares. ¿En qué posición? Y no tengo el dato en este momento, pero si quiere, a través de la comunicación social le podemos dar el dato. Por favor. Gracias. Con gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.